¡Vamos con más del despapalle en La Única FM! ¡Ponle! La Única FM niños presenta su churronovela semanal favorita Mundo de Carilelo con la participación de Poli Duplan como Chale Polillo Abby como la abuelita mona, Charlie como loco número uno y el borracho Ángel como loco número tres y cuatro Rey David loco número dos, narración a cargo de Moni Texcoco, México Polillo se preparaba para ir a dar uno de sus shows como mimo a una prestigiosa clínica de tratamiento de enfermedades psiquiátricas y neurológicas estudiosas de la conducta humana en una escuela de gobierno, un manicomio Allá por los rumbos de Tepexpan, su abuelita lo apuraba Polillo, chamaco carilelo, apúrate que vas a llegar tarde Recuerda lo que decía la tía Ofrocina Pierde una hora por la mañana y estarás buscándola todo el día No abuelita, ¿cómo crees? Ya tengo preparado todo Solo déjeme fajo bien, ¿no? Porque se me sale la pancita No, la pancita Si vestido así de blanco, más que mimo pareces el doctor Simi Ya solo te falta practicar el bailecito Ay abuelita, ya no me angustie Mejor deme una receta para bajar de peso Que como dijo el sapo, me revientan las llantas Yo creo que te ayudarían cuatro manzanas diarias, fíjate que sí Verdes o rojas abuelita No menso, corriéndolas Ay abuelita, ya échame su bendición Que como dijo el ciego, no veo la hora de irme También, también A ver, ven para acá pues Que Sanlocatario Valdez se proteja Y te acompañe Para que no te vayan a confundir como un paciente Y luego no te quieran dejar salir Ya, córrenle, búscale, búscale, búscale Al poco rato, encontraremos a Polillo arriba de flamante chimeco rumbo a Tepexpan Cuando de pronto, empieza un borracho a gritar Los adelante son feos, atrás son babosos Y los que están junto a mí, son unos burrosos El chofer lo voltea a ver muy enojado Pasan unos minutos y el borracho vuelve a gritar Los de atrás son feos, los que están junto a mí, son unos burrosos Y los de adelante son unos feos Y el chofer es mi chavo El chofer no se aguanta, pisa el freno demasiado enojado Y todos los pasajeros se van hacia adelante Cuando el chimeco se detiene, va el chofer hasta donde se quedó el borracho y le pregunta A ver, mugroso, ¿quiénes son maricas? ¿Quiénes son babosos? A ver, ¿quiénes son los feos? ¿Quién es tu chavo? A ver Pues, ya no sé, chofer Es que con el frenón ya me los revolví a todos Y a la voz de ¡Echen paja! Invitaron amablemente a bajar al borrachín de una patada Ahí donde la espalda pierde su pudor Después de tamaño disfiguro, encontramos a Polillo tocando la puerta del manicure ¡Toc, toc! ¡Toc! No, no, no hay nadie ¿Ah, sí? Pues qué bueno que no vine No, no, no es cierto, no, no es cierto Pásele, te, te, te estamos esperando Al entrar, Polillo se sorprende Que atrás de una pared se escuchaban unas voces gritando ¡Ocho! 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 ¿Por qué estarán gritando ocho, ocho? A lo mejor son el número de personas que han entrado el día de hoy En eso, pasa un Lurias corriendo y haciendo como si fuera su moto Oiga, amigo, ¿y ese que anda dando vueltas corriendo, qué tiene? Ah, 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 es que se siente moto Ah, moto Oiga, ¿y cree que podría parar al empezar el show? No, no te preocupes, ya, ya, ya se le está acabando la, la, la gasolina Pero, ¿quieres que pare? ¿Te molesta el ruido? ¿Qué hace? Mmm, no, más bien sabe que me molesta el humo que saca su escape De repente, Polillo ve a un Lurias que le apuntaba con su dedo como si fuera pistola Y hacía como si le disparara ¡Pum! 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 ¡Ay, manita! Creo que lo mejor es seguirle la corriente En eso llega otro tocadiscos por detrás y le pregunta ¿Ya salió el pan? Sí, amigo, ya salió el pan ¿Y como a qué hora regresa? Este, no tarda, amigo, ¿eh? No tarda Bueno, ¿a qué le espero sentado? Bueno, está bien Cuando ya estaba todo listo para comenzar el show de Polillo Escucha nuevamente las voces gritando ¡Ocho! 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 Y el Lurias de la pistola imaginaria le vuelve a disparar ¡Pum! 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 ¡No! Ya no es la cuenta de los que van llegando, ¿eh? Porque nadie entró ¿Qué será? ¿Por qué dicen mucho? Y el de la pistola ya me agarró de encargo, ¿eh? Yo veo duendes azules en todos lados ¿Tú no? ¡No! ¡Yo no! ¿Ves duendes azules? Oye, ¿ya ves algún doctor? ¡No! Solo he visto duendes azules Yo mismo Yo ayer me escribí una carta Y me la mandé por correo aéreo ¿Te mandaste una carta por correo aéreo? ¿Y qué te cuentas en tu carta? No sé, todavía no me llega Oye, ¿y por qué no te la mandaste por correo electrónico? Para que sea rápido Es que no confío en la nueva tecnología Porque el otro día Puse mi teléfono en modo avión La vendí para arriba Y no volvió Pero se me hace que me lo vendieron usado ¿Por qué? Porque la manzanita de su logotipo Ya estaba mordida ¿Cómo que morda? Vi un la vendase para arriba ¡Ay, de veras! En esas estaban cuando pasa otro Lorenzo Jalando una piedra amarrada con un lazo ¿Qué haces? ¿Lleva a pasear a su perrito? ¿Acaso crees que estoy loco? No es un perro Es una piedra ¡Ah, perdón amigo! ¡Qué bueno saber que usted no está loco! El Lorenzo se da la media vuelta Jalando su piedra y dice ¿Ves, Fironice? ¿Qué te dije? Que con tu disfraz de piedra Íbamos a engañarlos a todos Por fin, Polillo pudo hacer su gran show de mimo Para tan celupto público Y como era de mimo Pues fue un silencio Al terminar los aplausos No se hicieron esperar ¡Bravo! Mientras las voces misteriosas gritaban ¡Ocho! 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 Y el de la pistola imaginaria no paraba de dispararle ¡Pum! 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 ¡Pobre amigocho pistolero! Creo que a lo mejor le sigo el juego Para que no se sienta mal ¡Pobrecito! Y como buen mimo Simulando una pistola con su mano Le respondió el fuego al pistolero ¿Cuál sería su sorpresa al ver como azotaba Como regla el buen Lurias El bolón ping-pong salió corriendo a parar? ¡Amigocho! ¡Amigocho! ¿Qué te pasa? Ven, espérate, párate ¿Te la asimaste amigo? ¿Te la asimaste? ¡Qué gacho eres! Yo nunca te disparé a dar Y tú te irás a matar ¡Perdón amigocho! ¿Qué hago? ¡Ami! ¡Ya sé! ¿Te regalo mi collar invisible? ¡Anti-zombies para que me perdones, va! ¡Qué buena suerte tiene el cerebrito del manicomio! Ahora no solo es el más inteligente Sino que ya tiene un collar anti-zombies ¿A poco es el más inteligente? ¿Quién dijo eso? ¡El doctor! Un día nos hicieron una prueba Que era contestar cuánto eran 4 más 4 Yo contesté que caballo Mi 4 de la piedra contestó que a cebra Y el pistolero contestó que 8 Por eso el doctor dijo que él era el más inteligente ¿Pero cómo llegó esa respuesta? Luego él nos explicó que multiplicó caballo por cebra Y le dio 8 No, pues si es una mente muy brillante ¿No? Entonces les hacen pruebas para saber quién es normal y quién está loco Bueno, hacemos una prueba para saber quién se va o quién se queda Llenamos una bañera Luego les damos una cucharadita, una taza y una cubetada Y les pedimos que bendicien la bañera Que vacíen la bañera Yo me imagino que una persona normal usaría la cubeta para vaciar la bañera, ¿no? Porque es más grande que la cuchara y la taza No, una persona normal sacaría el tapón de la bañera Sí ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a querer? Te demos una habitación con vista o sin vista a la calle ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿A poco ya me quieren dejar adentro? Si yo nada más vino a dar el show No, no, mejor yo ya me voy, yo ya me voy A la voz de mejor me apuro antes de que no me dejen salir Polillo guardó todas sus cosas Para irse cuando volvió a escuchar las misteriosas voces gritando 8, 8, 8, 8, 8 No, definitivamente no me puedo ir sin averiguar ese misterio de las voces A ver, ¿por dónde podré ver al otro lado? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Voy a buscar un agujerito para... ¡Ah! Por fin encontró un hoyito de buen tamaño para espiar a los gritones Cuando de repente al poner el ojo en el hoyito sintió como se lo picaban y empezaban con otro coro ¡Nueve! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Mi ojito! ¡Mi ojito! ¿Quién me manda a andar de metiche echándole ojo al chisme? ¡Ay, ay! ¡Mi ojo! ¡Mi ojo! ¿Qué pasará? ¿Polillo logrará salir completo o ya aunque sea incompleto? ¿La de la mochila azul y de ojitos dormilones? ¿Será la pitufina con sueño? ¿El tuco... el tuca se quedará en la selección? No se pierda el siguiente capítulo de la churronovela semanal favorita ¡Mundo de Caramelo! ¡Mundo de Caramelo! Llena el aire con algodón Que los dulces caigan del cielo Las estrellas piñatas son De repente las alegrías Se mantajan de corazón Y me como a veces la vida Chocolates los sueños son Pa' que todo lo que esté bueno